Jalisco es el estado mejor evaluado en acciones emprendidas y sobre los estímulos fiscales para las organizaciones de la sociedad civil. Hay buenas noticias, tenemos un incrementito para que el siguiente año se consolide el apoyo que tenemos para las organizaciones, podamos crecer, seguimos trabajando con todo el equipo para acotar tiempos, para que las reglas de operación sean más sencillas, para que sea demasiado transparente el dinero que el gobierno, que es de ustedes, tenemos para las organizaciones y previendo, organizándonos que el año 2023 pueda ser un año importante del trabajo de la mano de todos ustedes. De acuerdo con los resultados del índice de fomento a las actividades y a las organizaciones de la sociedad civil 2021, se hacen 12 observaciones en el marco jurídico, institucional y pragmático. El promedio de calificación de Jalisco fue de 78 sobre 100. Con imágenes de Ariadna Quesada, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.